¡Bienvenidas y bienvenidos! Nuestro invitado de hoy es un animal con un superpoder que seguro querrás tener. Es un excelente trepador, capaz de desafiar la gravedad y de engañar a sus rivales con una técnica sorprendente. En este capítulo de Animales Chilenos Súper Asombrosos... ¡El Gecko del Norte Grande! Y como en cada capítulo, las opiniones de nuestro extraordinario grupo de comentaristas. Isidora... Máximo... Isabela... y... Lucas. ¿Cómo te imaginas qué es el Gecko del Norte Grande? Como un lagarto tiene la habilidad de adherirse a las paredes. Es rápido. Rápido creo que anda así. No sé. Es muy hábil en cosas, no sé... Escalando, por ejemplo. Y muy chico, muy flaco. Yo me imagino que podría ser como el de la serie, con colores como verdosos, pero esteñidos porque si está en el norte tiene que camuflarse en la superficie montañosa, tener como verde y café esperado de esteñida. ¡Excelentes respuestas! Este pequeño reptil vive en algunas de las zonas más extremas del desierto de Atacama, desde la región de Arica y Parinacota hasta el sur de la región de Antofagasta. Además, también es posible encontrarlo en Perú. Tiene como los ojos grandes, ojos grandes que tienen una línea al medio así. Tiene unos ojos como a los lados. Yo no sé cómo me pueden ver así. Ojo a los lados. Su dedo. Yo creo que le sirven para escalar. Los dedos de las manos se ven como demasiado blanditos, como que lo aplastan. Su hogar son las arenas de las playas, bajo las piedras del árido desierto, las quebradas rocosas y con vegetación, además de las construcciones hechas por los humanos. Su piel es de un color grisáceo, pero puede cambiar levemente su tono a uno más claro, luciendo líneas café bien definidas, hasta puntos o manchas. Además, su vientre es completamente blanco. ¿Para qué te imaginas que le sirven estas formas y colores? Para el entorno en el que vive puede pasar desapercibido de depredadores o sigiloso para cazar. Para camuflarse en árboles o en el piso. Quizás para camuflarse de sus depredadores, porque así se mete en cualquier lugar y se camufla así. Y después los depredadores lo pierden y no saben dónde está. Para camuflarse con su entorno, porque si está en el norte, la superficie es así, de esos colores. ¡Así es, Isidora! Su piel le permite camuflarse muy bien con los colores y texturas de las áridas superficies del norte grande de Chile. Sus ojos son muy grandes. Sus pupilas tienen una forma elíptica y están ubicados en posición vertical. Como no tienen párpados, están protegidos por una membrana transparente. ¿Te imaginas qué hace para que no se sequen sus ojos? Podría como escupir así o con su saliva, no sé, la pona al piso, por ejemplo. Y quizás pase el ojo por ahí, no sé, algo así. Se los langüetea con la lengua y así se los tiene húmedos. Con la lengua se los pasa en el ojo para que no se les sequen. Toda la razón, Isidora e Isabela. Para humectar sus ojos, el gecko usa su larga lengua para lamerlos y aprovechar de mantenerlos limpios. ¿Te imaginas cómo sería pasarte la lengua por los ojos? Me daría cosa, pero mi lengua es muy corta, así que no podría. No puedo. Hay gente que se puede tocar la nariz con la lengua, pero los ojos ya lo veo imposible. Pero igual debe ser súper incómodo. Sería raro porque la lengua no me llega hasta ahí y a mí personalmente me podría desagradar un poco, pero si fuera de lengua ajena, porque como es mi lengua, no creo que me dé tanto asco. En general, los geckos como el del Norte Grande tienen una excelente visión, que incluso ha sido estudiada por los científicos para desarrollar mejores cámaras y lentes fotográficos. Todo un referente a este hermoso reptil. Es súper bueno porque así nos puede representar a nivel mundial. Imagínense, después sacan unas cámaras así súper bacanas y después todo gracias a un animal chileno. Así que no, súper. Me parece curioso que tenga tan buena vista y que otros animales no tengan tan buena vista. Me gusta. Su cola es casi del mismo largo que su cuerpo y aunque sus movimientos parecen torpes y lentos, tiene unas patas finas muy fuertes, con dedos abultados que le permiten avanzar con seguridad por todas las superficies de su entorno, sin caer ni resbalar. Es un verdadero todoterreno, ¿no crees? Sí, súper bien. Puede trepar, o sea, puede trepar y caminar en cualquier lugar. Así que no, súper. Pese a que sea muy chico e insignificante, tiene grandes habilidades. Muy buenas reflexiones. A nuestro pequeño amigo le gusta descansar durante el día bajo las piedras y la vegetación. Pero cuando el sol se esconde, llega su momento favorito. Ahí es cuando sale de su súper escondite en busca de su alimento favorito, los insectos. De vez en cuando también prueba las hojas de las plantas, aunque no sean sus preferidas. Parece que no es muy bueno para las ensaladas. ¿Qué preferirías comer tú? ¿Insectos u hojas de plantas? Hojas porque son más sanas y en vez de los insectos que me da mucho asco. Y yo preferiría comer hojas de plantas. De hecho, lo hago porque como lechuga y espinaca y cosas así. Ahora los voy a sorprender con este dato. ¡Mucha atención! En épocas de vacas flacas, recurre a su reserva de grasa que se encuentra en su gruesa cola. Así, consigue mantener sus energías hasta que vuelve a tener suerte con algún insecto. ¿Qué te parece esta técnica? Como que está ahorrando los insectos para comer. Me parece que es muy inteligente ocupar su propio cuerpo para alimentarse cuando no está tan buena la economía animal. He escuchado que animales usan su propia grasa para comer, alimentarse y mantenerse fuertes. Por eso los osos comen mucho. Porque guardan la grasa y en el invierno, cuando están durmiendo, usan la grasa para vivir los meses que hibernan. ¡Muy buena información, Lucas! Ahora sigamos conociendo un poco más de este pequeño reptil. Nuestro protagonista también es conocido con el nombre de Salamanqueja del Norte Grande y en Chile está protegido por ley. La pérdida de su hábitat por acción humana es una de sus principales amenazas. Aunque reportes recientes han descrito a una araña sicario como uno de sus depredadores más letales. Curioso que una araña se coma un queco. Me parece curioso. Porque no me imaginaría que una araña se pudiera comer algo que parezca como más contundente. O sea, yo si fuera una araña preferiría comerme otros insectos que un gecko. Como que me daría más miedo enfrentarlo. En Chile habitan tres tipos de geckos nativos. El del Norte Grande, que es el de mayor tamaño. El del Norte Chico y el de Conbarbalá. Sin embargo, en los últimos años se han encontrado en la región metropolitana otras dos especies exóticas provenientes de Europa y Rapa Nui, que llegaron al país de forma irregular por acción humana y se adaptaron para vivir en nuestro territorio. ¿Has oído hablar de las especies exóticas invasoras? No me parece una muy buena idea que los animales estén con otros animales que no los van a ayudar y que son también por culpa de los humanos. Porque nosotros no nos deberíamos entrometer tanto en eso si ellos de por sí solos ya lo pueden hacer. Estás poniendo en un hábitat en el que ellos no están acostumbrados, no están hechos para llegar y ser cambiados de su hábitat natural. Tienen toda la razón. Es una muy mala idea sacar a los animales de su entorno natural. ¿Dónde te imaginas que está el superpoder del Gecko del Norte Grande? Pero yo creo que podría ser cuando trepa. Se podría trepar muy bien. Podría ser para empezar pasar desapercibido. Ojo con este segundo dato, que seguro también lo sorprenderá. El Gecko tiene un poder como los grandes superhéroes del cine. Es capaz de regenerar su cuerpo. Cuando un enemigo intenta atacarlo, el Gecko desprende su cola para distraerlo y escapar. ¡Impresionante! ¿Qué te parece este mecanismo de defensa? Está muy bien porque podría seguir estando vivo, porque se corta la cola y se le nace de nuevo. Me parece muy bien. Buenísimo. No le va a pasar nada porque se regenera. Así que, no, súper bueno. Me parece que está bueno, aunque si yo fuera con quien estaría peleando, me daría miedo que de repente se saque la cola. No me gustaría estar ahí, pero sí me gustaría hacer un Gecko y poder tirar mi cola. Pero tranquilos, a pesar de ser una táctica bastante extrema, poco a poco una nueva cola crecerá para reemplazar a la que perdió para salvarse. ¿Qué harías si pudieras regenerarte como un Gecko? Ayudaría a quienes no pudieran hacerlo. Tipo, le falta un dedo y yo les doy mi dedo y así tienen su dedo y yo me regenero mi dedo y no tengo ningún trauma con eso. Me gustaría. Podría, por ejemplo, irme al cine y hacer una película de terror ahí. Ser con una mujer y le digo... Ay, me saco el dedo así. Mueve el tómalo, no sé, cualquier cosa. Que haría cosas arriesgadas sin sufrir las consecuencias. Éramos un puente y en caso de que se corte la cuerda no me afectaría si se cae la cuerda. Si una persona, ¿cierto? Conoce a las niñas que están en su guía de ruedas que no tienen piernas. Entonces yo me sacaría las dos piernas y se las daría. Oye, toma, aquí tienes mis piernas. Se las doy. Y me salen otras. Uy, 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 uy. ¡Qué buen uso, Isabela! Eso sí que sería un gran superpoder. Pero ese no es el único superpoder del Gekko. Entonces, ¿dónde crees que está? ¿En sus ojos? ¿En su lengua? ¿La lengua? Porque podría llegar a agarrar cosas. Sus ojos se ve que son capaces de captar. Tiene más visión nocturna. ¡Muy bien! Uno de sus superpoderes es su excelente visión en Full HD. En su retina, el Gekko cuenta con una alta densidad de células llamadas conos, que son las responsables de percibir el color. Estas células le permiten ver de mejor manera tanto de día como de noche, superando la sensibilidad de cualquier humano para percibir los colores. ¿Para qué te gustaría usar la visión Full HD del Gekko? Para ver mejor los colores. Los colores yo los podría estar viendo más claro y más fuerte. Podría tener una reacción más rápida, por ejemplo, en un accidente, por ejemplo. Con mis ojos puedo ver lo que hay dentro de un auto o no sé, lo que sea. Entonces, puedo, no sé, reaccionar más rápido a situaciones. Para mirar mejor las pruebas en el colegio, porque yo veo la pizarra muy borrosa y ahora con las ventanillas que pusieron, como que se me refleja lo de la ventana y no la pizarra en sí. Entonces, encuentro aquí un conflicto muy grande y si tuviese poder, no me quejaría. ¡Alto! Todavía falta conocer su más, 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 más grande superpoder. ¿Dónde crees que podría estar? Eh, hacerse el muerto. Ah, podría cambiar de color, por ejemplo. A sujetarse en cosas. Así como, ¡pum! Ya estoy agarrado. Yo creo que su superpoder está en sus manos. Porque yo vi una serie que se llama Un Gecko, que podía pasar por paredes con las manos así. Entonces, yo creo que podría hacer lo mismo y como vive cerca de montañas, podría servirle para eso. ¡Eso es! Su más, 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 más grande superpoder está en sus patas. Gracias a unas almohadillas en sus dedos, desafía diariamente a la fuerza de gravedad, caminando sin problema por los techos y las inclinadas rocas. ¿Y tú? ¿Qué harías con un superpoder como este? Para poder ayudar a la gente, por ejemplo, en las casas. A veces, como que hay grieta arriba o no sé, cualquier cosa. Ahí yo la ayudo y subo al techo y saco todo eso. Podría, ya, una persona que no puede agarrar algo que está en un lugar muy alto, yo subo y se lo saco y para pasárselo. Cotidianamente lo ocuparía para asustar a mi familia. Tipo, estar en la pared ahí y que se despierta y me vean ahí sería... Eh, le asustaría. Y a mí me arriesgó, me divirtiría asustándolo así que me gusta. ¡Guau, Isidora! Si te vieran caminando por el techo, sería muy terrorífico. Y de seguro serías la número uno en la noche de Halloween. El gecko logra desafiar la gravedad gracias a que las almohadillas de sus dedos están formadas por millones de pelos o setas de diminuto tamaño que tienen en sus puntas unas estructuras con forma de espátulas que sirven para adherirse a cualquier superficie. Ahora que conoces las increíbles habilidades de este pequeño reptil, ¿qué nota le pondrías? Un cinco. No, yo creo que le pongo siete. Porque eso de sacarse la parte del cuerpo, la cola, puede llegar a ser muy útil en situaciones extremas. Yo le pondría un seis de siete porque no me gusta que coma tantos insectos, pero no importa. Total, se tiene que alimentar de alguna forma, entonces le doy un seis de siete. Creo que este es el primero que le voy a poner, un diez. Sus habilidades son muy impresionantes comparadas con las de otros. Tienen muchas habilidades que se juntan con muchos animales, más que hemos visto. Un siete de siete porque sus superpoderes son muy interesantes y me gustan las cosas que él hace. Además es muy tierno. Sin duda, el Gecko del Norte Grande cumple con todas las condiciones para ser uno de los animales chilenos más... ¡Súper asombrosos! ¡Súper asombrosos! ¡Súper asombrosos!